De corazón os digo que no entiendo el empeño por el ayuntamiento en demoler este precioso estadio con tanta historia mallorquinista. Aquí están todas nuestras raíces. Concretamente, las raíces de las mejores patatas de Mallorca. El Sbarralet. Voy a ver lo que dice en el última hora sobre la demolición del estadio Luis Ischard. ¿Pero esto qué es? Alguien dice que está bien, que se alegra que lo tiren porque es un espacio que no se empleaba para nada. Debe ser un balearico que están ahí despartándose por el anonimato de internet. Se van a hacer ahora. Balearicos envidiosos, dais asco, os vais a tercera. ¡Ah, cómo odio estos balearicos de mierda! ¡No valéis para nada, yonki! ¡Iros a chutarse droga, asombaña! Bueno, ya me he quedado más tranquilo. Voy a ver qué puedo hacer por ahí. ¡Qué duro es la vida del ultra! ¡Papá, mamá, vengo de chido que voy a salir un ratito a la calle! ¡Vale cariño, pero no te metas a líos! ¡Hazle caso a tu madre! ¡Recuerda que ya ves que viniste llorando porque te habían pegado los hinchazos del Baleares! ¡A mí nunca me ha puesto una mano encima de un tonto de baleares! ¡Odio! ¡Ojalá un murai! ¡Porque te voy a coger no voy a volver! ¡Qué duro, mamá! ¡Cómo odio mi espadre! ¡Ellos no entienden lo dura que la vida es de un húlica! La vida de un ultra está llena de compromisos que no puedes dejar de lado. ¡Osp Spider-Maná! La vida de un ultra está lleno de cor Alyse ¡Qué duro!